Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonunca con Mosca. Gracias por sintonizarme. Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy día, a diferencia de lo que hago generalmente en el canal, aunque a pesar de que tengo una sección que dice Tech, no hago muchos vídeos de cosas tecnológicas que compro, pero voy a tratar de cambiar eso un poquito, especialmente si están relacionadas con los temas que hago. En este caso tengo acá un hub USB-C, ya les voy a explicar por qué, de la marca Anker. Tengo uno que me compré en Ebay y no me da muy buenos resultados, se me pasa desconectando el disco duro, se me han dañado algunos archivos y dije, pucha, ¿qué puedo comprar que sea bueno y relativamente barato? Empecé a buscar y encontré este Anker. Anker es una marca que creo que partió haciendo packs de baterías para cargar nuestros celulares en el camino, etcétera, de 4000, 5000, 10000 mAh. Hay de distintos tamaños. Empecé a usarlos, me han dado muy buenos resultados y es por eso que elegí esta marca. La marca china que tengo, como les comentaba, me han dado muy mal, se desconecta cada rato. Últimamente en los notebooks, ya sea Macintosh o PC, cada vez tienen menos puertos USB, menos puertos USB normales y cada vez tienen más puertos USB-C. Con el notebook que edito y hago los vídeos no es la excepción, bueno, es el único equipo PC que tengo en la casa. Tiene un conector USB-C y dos conectores USB normales, lo que para mí no es suficiente, especialmente con el tema de edición de vídeo que tengo que descargar las imágenes de las cámaras. Normalmente son lectores SD card que después tengo que pasar a discos duros, por lo tanto necesito más de dos puertos USB normales. La mayoría de los gadgets todavía no se ponen a la par con la tecnología y es por eso que compré este hub. ¿Qué trae? Bueno, trae la típica papelito de Anker en que dice que si uno está contento, se le cuenta a los amigos, lo publica en social media, en medios sociales, etcétera, o si uno está desconforme los teléfonos en donde uno puede conseguir soporte. Hay una tienda Anker en Chile, he comprado un par de cosas ahí, pero no tienen toda la gama de productos Anker todavía, así que este me lo compré en Amazon. Tiene una guía de cómo utilizarlo, conectar el USB-C al computador, y el resto de los dispositivos directamente en el hub, no tiene mucha ciencia, es USB 3.0, eso es importante porque el chip que va acá adentro, el que hace la magia, al ser USB 3.0, aprovecha la tecnología USB-C que es 3.1 y las velocidades de transferencia mejoran bastante, como les digo los voy a usar para todo el tema de edición de vídeo, bueno para eso lo uso, y la velocidad es importante, especialmente la mayoría de los archivos, son de varios gigas. Bueno, es muy tipo Apple, en el sentido que es de aluminio color plateado, también hay en negro, cable blanco, muy Mac, esa parte no me gusta mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Cada uno con sus gustos. Lo otro, bueno que encuentro que el cable no es muy largo ni es muy corto, y como pueden ver ahí, el conector es USB-C. Así que bueno, lo vamos a probar, si me va mal les voy a contar, si me va bien no les voy a contar nada, porque este canal no está orientado a soluciones tecnológicas, está orientado a la pesca con mosca, pero si hay alguno de ustedes que edita vídeo, utiliza un notebook y tiene muy pocos puertos USB, les puede servir esta solución. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!